¡Suscríbete al canal! Con una pequeña creación mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me robaste mi empresa, mis ideas! Venga, la verdad. La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí. La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú. ¡Eres un fracasado, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! 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 ¡No te enfrentas al hombre equivocado! ¡No! ¡Pero como quieres! ¡No! 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 La gente se muere! ¡Necesitan el antiguero. ¡Ya! Curaré esta ciudad ¡espués de acabar con Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que...! ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Osborn responderá de sus actos! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! ¿Qué ha sido del hombre que quería ayudar a la gente? ¡El Jedi! ¡El perdedor! ¡Ha desaparecido! ¡Basta de juegos! ¡No! Menuda decepción, Parker. ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya. Significa mucho para mí. No más que para mí. ¡Para mí también! ¡No ves el daño que estás haciendo! ¡Nunca lo he entendido! ¡No has sufrido como yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡No estaba! ¡Mis artilugios fallan! ¡Piensa en el hombre que eres! Ese hombre ya no existe. No puedes salvarme, Peter. Entonces tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Eras mi héroe! ¡Eras mi héroe! ¡Significa mucho para mí! ¡Oh, Dios, que me obligues a hacer esto! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡No! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. Es dolor. ¡No! ¡No es normal! ¡No! ¡Voto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy... de... ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¡El antisuero! ¡No! ¡No! Peter... Eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás. Aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores. Aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la boda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla juntos. Si me ayudas... Haré lo que pueda. Me aseguraré de que recibas ayuda. No. ¡Como me internen, se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste... que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... te gustaría saber... que tu secreto está... a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. Peter... Aunque sea lo que más me duela... Peter, ¿a dónde vas? ¡Pieter! ¡Pieter! Aún es viable. Pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. El antídoto. Ella ha salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, quiero montar un restaurante Lo siento Es que eres científico Y muy bueno En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso Que casi destruye la ciudad, así que... Ya Bueno, el pollo al curry te queda genial No sé Pero la masa es otro asunto ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces Oh, si quieres, puedes quedarte en mi casa Si quieres, claro No, quiero decir que sí, o sea... No, no es que no quiera, quiero decir que claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú Nunca he dejado de querer Ni yo Yo, bueno... Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. Esto, Pete. Sí. Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que me han estado pasando cosas raras en el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas de... No, no es eso. Creo que... Mira, mejor te... Te lo enseño y ya. No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Faltaba tan poco. Pero no me rindo. Encontraré una cura. Lo prometo. Te quiero, hijo.